Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a esperar dos minutitos más que termine la gente de unirse y arrancamos puntual. Buenos días para todos. Avisenme si ven bien la pantalla. Por chat, por favor. Perfecto. Bien. Diez puntos, entonces. En un momento nada más, vamos a inicializar. Gracias. 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 Bueno, perfecto. Gracias. 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 de notificaciones, push en momento instantáneo que ocurre el evento. Algunos lo conocerán. otros quizás sea la primera vez que lo vean. Pero esta guía es bastante técnica y es para realizar la configuración. La misma después le va a llegar a ustedes por correo para que les quede. Bien. ¿Avanzamos? Este sistema de alarmas que se compone de un panel y un comunicador, por eso es un sistema completo, necesita ser configurado para poder establecer una conexión con un servidor que estará en la nube y que va a brindarnos este servicio. El sistema, como dijimos, que se compone de ambos, panel y comunicador, se integran al servidor mediante Ethernet, es decir, un RJ45, equipado a un switch o viaje PRS por un SIM card o un chip que tenga datos. Pero no ambos a la vez para realizar lo que es la integración. La versión mínima para tener el funcionamiento óptimo de la aplicación, podría decirse para que la aplicación funcione como debe funcionar, como se espera que funcione, debe tener el panel actualizado a la 1.35, es la versión de firmware recomendada por fábrica, y a la 5.42 la versión del comunicador. Ahora estos, digamos, estos equipos vienen de fábrica generalmente en la 1.33 y la 5.41 y se los puede actualizar utilizando el DLS. Eso lo vamos a ver más adelante en otra capacitación, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, estas son las versiones óptimas para que funcione como corresponde el Conecta Alarma. Hay cuatro posibles sesiones de integración para este sistema, podría decirse panel y comunicadores de un sistema de alarma. Estas cuatro sesiones de integración que contiene nos permite integrar hasta cuatro sistemas diferentes, es decir, nosotros en este momento vamos a utilizar una sesión de integración. Y vamos a utilizar en la muestra, tanto para Ethernet como para SIM card. Vamos a poder definir la receptora de Ethernet como 1 o 2, mientras que la de celular, y serán definidas como 3 o 4. Para todo esto, lo que es la configuración en general, se recomienda empezar con el panel desde cero, es decir, con el panel en valores de fábrica. Para eso se puede hacer, como todos saben, de la manera dura, con el jumper o como se puede hacer, como dice pantalla, haciendo el código de programación, asterisco 8, código de instalador, 999, código de instalador y otra vez 999. Esto hará un reset general al panel. También podemos hacerlo con el comunicador vía teclado, como se indica en la línea que sigue, con 993. También dentro del comunicador contamos con esta función de volver a valores de fábrica el comunicador. Esto es lo primero que hay que hacer si queremos que nada que hayamos configurado antes nos impida un buen funcionamiento o un rápido registro en el servidor. Si no queremos renegar, esto es lo ideal. Empezar de esta manera. Haciendo un puente para volver a fábrica todo lo que son los equipos de este sistema. Hay algo muy importante en la parte de configuración, porque como lo estamos viendo acá, es como si lo fuésemos a hacer por teclado. Para que vean que sí se puede, esto es una tablita que nos ejemplifica que para ingresar datos hexadecimales debemos seguir estos pasos. El paso 1 es ingresar en la sección que se puedan ingresar datos hexadecimales. Si es otra sección, no se puede, lógicamente. Y el paso 2 es presionar asterisco al momento de estar en la sección que se va a ingresar un dato hexadecimal. Cuando uno presiona el asterisco en ese momento, se va a dar cuenta porque la luz de listo que está a la derecha, en la esquina superior derecha del teclado, va a empezar a destellar, palpadeando. A modo de avisarnos que está en ingreso de datos hexadecimales. Es decir, que en ese momento lo que va a ingresar son las una de las 6 letras que se ven abajo al lado de cada número. Ese es el paso 3. Ingresar los datos hexadecimales es necesario. Por ejemplo, suponiendo que tengamos que poner un puerto que sea 10C4. Entonces tendríamos que poner 1, 0, asterisco, 3, asterisco, para salir de datos hexadecimales, 4. Esa sería la forma correcta de ingresar un dato hexadecimal. Cambiando el modo de ingreso del teclado a hexadecimal, presionando el asterisco al momento de estar parado sobre el campo a modificar. El paso 4 es, lógicamente, salir asterisco para salir del modo de entrada hexadecimal. Y la luz de listo entonces va a dejar de destellar diciéndonos que ya estamos en modo normal, queda fija. En los teclados alfanuméricos se utilizan para ingresar las APN o los dominios del servidor, ya que hay que escribir letras de nuestra carácter de ASCII. Para ingresar punto, podemos ver que hay una forma fácil. Es ingresar justamente en este menú, que se ingresa cuando se está en el campo que se va a completar. Hay que entrar en este modo ASCII, que se utiliza el asterisco, se selecciona con el cursor, y luego se va en la dirección 046, que es la que nos va a traer el punto, en caso de que tengamos que poner, por ejemplo, un servidor, o una dirección de un DNS, o una dirección IP, lo que sea. Bien, esto es lo que consta para el teclado, que es la parte de configuración manual de datos hexadecimales. Por ejemplo, los puertos son algunos de los datos hexadecimales que vamos a cambiar. Esta sería la primer parte de lo que hay que hacer, la configuración de panel, para poder hacer que el panel y el comunicador trabajen en conjunto. Lo primero que hay que hacer es habilitar el PC Link 2 de la placa. En 382.005, esta opción nos permitirá habilitar o deshabilitar el intercambio de datos por medio del PC Link 2. Cuando uno habilita el PC Link 2, ahí 382.005 lo pone en 10, automáticamente va a aparecer una falla diciéndote que no hay nada conectado si no está conectado al comunicador. En ese lugar va conectado el comunicador alterno, ya sea un 3G2080, un TL280 o un TL280 3G. Siempre va conectado al PC Link 2. Una vez que tengamos esto hecho, ya hemos enlazado el panel con el comunicador. Pero ahora tenemos que decirle al panel cómo queremos que utilice este comunicador. Porque, por ejemplo, podremos tener el caso de que en algún lugar utilicen línea fija y que entonces la primera cadena de eventos la envíe por línea fija. Pero en este caso, como tenemos un panel con valores de fábrica, lo que vamos a hacer es utilizar el comunicador para realizar la comunicación. ¿Cómo se hace esto? Bien, para los que conocen NEO, saben que tiene cuatro caminos diferentes en la sección 300. Como antes podíamos conocer 301, 303 en Power Series, acá en NEO tenemos cuatro caminos diferentes para poder realizar comunicaciones. 001, 002, 003 y 004 respectivamente. Vamos a entrar solamente en el receptor 1. Suponiendo que el panel está de fábrica, en el receptor 1, 300, 001, vamos a seleccionar 02. Que eso es autoroutine. Es decir, que va a hacer que el panel le delegue el trabajo de comunicar al comunicador. Es decir, el comunicador va a tomar toda esta información y entonces cuando el panel le vuelque todos los eventos que tenga, el comunicador va a ser el encargado de hacer todas las comunicaciones necesarias. Por eso, después hay que configurar dentro del comunicador cómo queremos que haga estas comunicaciones. Por lo pronto, en el panel solamente hay que activar el PC-Link 2, comunicar autoroutine al 300 y en la 380 habilitar las comunicaciones que vienen de fábrica habilitadas. Otra cosa que no hay que olvidar que hacer en el panel es poner un número de cuenta. Suponiendo que nosotros solamente estemos preparando este abonado, por así decirlo, para que sea automonitoreado, vamos a tener que cambiar sí o sí de todas formas lo que hay en la 3100, que es la cuenta del sistema, y la 310 de la 001 a la 008, que son las particiones, los códigos de cuenta. Aunque no lo vayan a monitorear de todas formas, deben cambiar esos dígitos. No pueden permanecer en FFF. Por lo pronto, eso es todo lo que hay para hacer en el panel. O sea, cinco configuraciones básicas. Habilitar el PC-Link, decirle al panel que autorrutee, habilitar las comunicaciones, cambiar el código de sistema y cambiar el código de partición. Eso es todo lo que hay que hacer. Acto seguido, pasamos al comunicador. En 851 vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con configuración del comunicador. Estas configuraciones, si las quieren, están en el manual de los comunicadores, no en el panel. Vamos a ver que tenemos secciones, al igual que en el panel, solamente que una vez que entramos en 851 estamos configurando el comunicador. En 001 vamos a tener la posibilidad de editar la IP estática del panel LAN, o sea, la IP que va a utilizar dentro de nuestra red. Podemos dejarlo en DHCP dejando todos los números en cero. Esta dirección que ingresamos en algún momento o que toma por DHCP, se puede ver en 851-992. Lo siguiente, bueno, como en todo lo que es redes, sigue la máscara de su red, que la máscara de su red se autoconfigura si está en DHCP. Y también tenemos la parte del gateway, que la puerta de enlace también se configura automáticamente si el DHCP está habilitado. Tenemos que encender el bit 3 en la 005, si me preguntan por qué, esto es para poder hacer que en caso de que necesitara asistencia remota, podamos pedirle a fábrica que ingrese de forma remota y realice algún cambio en el panel. No a nosotros, obviamente, desde DMA, sino fábrica directamente. Por eso es que se enciende el bit 3 en el tipo de supervisión. Después vamos a ver que también tenemos para configurar DNS estáticos, que generalmente cuando ustedes ven hacer alguna configuración, allí ponemos los de Google como para estar certeros. Lo que hay que seguir configurando dentro del comunicador, una vez que ya lo tengamos, por así decirlo, en red y ya lo veamos, es ahora al comunicador qué es lo que va a hacer. Para eso lo tenemos que configurar cómo se configura cualquier otro comunicador. Sus IP, su número de abonado y sus puertos. En la 101, que es la primera de las configuraciones, como por ejemplo vimos en 851-001, era la IP. 101 es la primera de estas, que es la que hay que configurar los 10 datos hexadecimales para el número de cuentas. Por ejemplo, generalmente uno, si tiene algún abonado que esté reportando, utiliza solo 4 de esos 10. Los últimos 4 los carga con los datos que serían del abonado, y entonces de esa manera puede reportar a una estación de monitoreo. Estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que para poder ligarnos al servidor en la nube de Conecta Alarma. Para eso vamos a necesitar 10 datos hexadecimales. Pero, ¿de dónde los conseguimos? Bien, estos dispositivos tienen un ID único. Este ID de dispositivo, que viene a ser como una MAC address o como un web panel name, que viene a ser un nombre único. Se puede encontrar en 851-422. Ese número, suponiendo que sea como se muestra en la presentación, de 12 dígitos, hay que quitarle el primero y el tercero para poder lograr esos 10 dígitos que necesitamos hexadecimales en la 101. Una vez que ingresamos, 851-422, aparecen 6 dígitos, pasamos a la derecha con el cursor, aparecen otros 6 dígitos. Esos 12 dígitos, todos juntos, hay que sacarle el primero y el tercero. Los 10 que quedan, se ponen en 101. En 106, completamos la dirección del servidor, que es, por así decirlo, el DNS o la dirección IP de la estación de monitoreo. En este caso, ponemos conectalcomonitor.com como nuestra receptora número 1. Perfecto, lo bajamos un poquito. Bien. Díganme si me escuchan bien ahora. Me avisaron que estaba acoplando. Va, saturando. Quedamos entonces en la dirección del servidor, que era lo que habíamos cargado como receptora número 1. 101, 106 y ahora 104. Son todas dentro de 851, opciones del comunicador. 104 es el lugar donde vamos a poner el puerto remoto, es decir, a dónde estamos apuntando nuestro comunicador. En caso de que sea Ethernet, el puerto es el que viene por defecto, 3061 en números decimales. Pero, si estamos haciendo esta configuración por teclado, tenemos que ingresar 0, B larga, F, 5. Hacemos esto justamente siguiendo la tablita que habíamos visto en la segunda página de la presentación. Vamos a ver que tenemos la letra B en el número 2 y la F en el número 6. Siempre y cuando entremos en modo hexadecimal. En 425 vamos a seleccionar lo que sería el tipo de integración. Si lo hacen por DLS es mucho más simple de entender. Pero en este caso lo que vamos a hacer es encender el B3, que significa integración por Ethernet, y el B5, que significa protocolo de integración. Este mismo es el Fibro, sería el protocolo de DSC. En 426 vamos a limitar las notificaciones en tiempo real. Esto va a hacer que al momento del evento pueda el servidor ejecutar una notificación push en el aplicativo del celular. Si no habilitamos esto, no vamos a tener notificaciones push. Es decir, vamos a poder ver los disparos recientes, probablemente podamos armar, pero no nos va a notificar cuando haya algún evento en el momento que sea el evento. Probablemente no veamos en el histórico, pero si no habilitamos en 426 el B3, no vamos a recibir push. Hasta ahí estamos bien. En 431 es la parte de la integración, por eso empieza con 400, y la parte de lo que configuramos de reporte empieza con 100, 101, 106 y 104. Cuando hablamos de integración, pasamos a 400. En este caso estamos ahora ingresando la URL que va a realizar la integración entre el dispositivo que nosotros tenemos en la mano, la nube y el sistema de alarma. Para eso tenemos que decir al sistema de alarma que la integración la va a realizar contra el dnsconnect.taiconmonitor.com. Una vez que tengamos esto seteado, nos falta el puerto de notificación de la integración, el cual se utiliza para que el servidor notifique al panel en caso de que pase algo o viceversa, porque justamente esto lo que hace es ir levantando información del panel y preguntándole al panel si algo cambió. En la 429, para lo que es Ethernet, el puerto es 0517 ingresado en datos hexadecimal, o 1303 ingresado en datos decimales, esto hablando si lo hacemos por dls. Vamos a ver además que este puerto de notificación de la integración lo vamos a necesitar que esté despejado en caso de tener algún microtec o algún ruteador que nos esté limitando el tráfico contra internet. Como vimos en el slide anterior, también tenemos un dns estático para configurar como backup del estático 1, que nosotros generalmente utilizamos los de Google. Bien, similar a la parte que hicimos en la configuración de Ethernet 1, tenemos que hacer para el Ethernet, para el celular 1. Es decir, en la parte que configuramos el panel, para el celular vamos a hacer exactamente lo mismo. Los cinco pasos primeros para enlazar el panel con el comunicador. 382, habilitamos el PC-Lin, en la opción 5. En la 380, en la opción 1, habilitamos las comunicaciones. En la 300, en el camino 001, habilitamos el autorroutine. En la 310 y en la 310 de la 01 a la 08, también tenemos que completar el código de cuenta para que no permanezca en FFF. Bien, atención que acá es donde cambia la cosa. ¿Por qué? Porque esto que estamos configurando ahora es para que haga el registro desde la SIM card. Es decir, ya no estamos directamente linkeando con un switch, sino que lo estamos haciendo a través de datos GPRS del chip. Tenemos que hacer la configuración en la receptora de 851, pero esta vez, como es celular, empieza con 200. En 206 vamos a ingresar la URL del servidor en la nube. En 204 ingresamos el puerto remoto. Similar a la 104 y a la 106 del Ethernet, pero con 200. Vamos a ingresar el puerto remoto, que en este caso sí se modifica el que viene de fábrica, que es 0BF5, lo cambiamos a 0BF6 en hexadecimal desde el teclado y nos quedaría 3062 en números decimales, si es que tienen que abrir algún puerto. En la 205 ingresaremos el APN que va a utilizar este aplicativo, es decir, el chip que tenemos conectado, puesto en el carry del comunicador. Tenemos que saber qué APN justamente está utilizando y tenemos que cargarlo. No solamente aquí, ya lo vamos a ver más adelante, pero aquí también hay que ingresar el APN. En la 424 hay que escribir la etiqueta NeoGo, que es un código que utiliza el servidor para saber que ese mensaje que le está entrando es para realizar una tarea específica, que es justamente, en caso de que el panel se desconecte, volver a conectarlo. Esa etiqueta NeoGo es como un código que necesita el servidor cuando lo va a recibir, que esté escrito en el comunicador para que lo pueda leer. Entonces, vamos a ingresar en 424, vamos a poner el teclado en modo ASCII y vamos a ingresar NeoGo. Cualquier tipo de duda que tengan, apenas finalizamos la presentación, la solventamos todas. Por favor, no tencela, así no cortamos la cadena de información y no nos quedamos colgados después. Vamos a hacer similar a lo que hicimos en el Ethernet, pero en el 425, en vez del 3, vamos a encender el BID2 y esto nos va a activar la integración por celular. Ese BID2 lo que va a hacer es decirle al comunicador que la integración la va a realizar por medio de datos GPRS. Obviamente, también es el tema del número 5, que es el protocolo de integración FIBRO o FIRO de DSC. En 426, al igual que en el Ethernet, otra vez habilitamos las notificaciones en tiempo real para poder recibir las notificaciones PUS. 431, al igual que en la integración con Ethernet, ingresamos al servidor, que es connect.taxcomonitor.com, el servidor al cual vamos a apuntar la integración. Y otra vez, acá cambia el puerto con el que nos vamos a conectar. Este puerto con el que nos vamos a conectar, en el caso de Ethernet, era 0517. Y ahora es 0518. El puerto de integración para lo que es GPRS es 0518 en hexadecimales. Si lo hacemos por DLS, 1304. Ese es el puerto de notificación de la integración. Recuerden, en este caso no es necesario hacer forward import porque la integración se realiza por medio de la SIM card, es decir, por datos GPRS. En la 201, que acá veo que se invirtió en la escala y no sé por qué, vamos a ingresar los 10 dígitos del código de cuenta. Para los que no escucharon, lo repetimos brevemente, estos 10 dígitos se utilizan frecuentemente en los últimos 4, cuando uno tiene un abonado que reporta a una estación de monitoreo, se completan de esos 10 dígitos solamente los últimos 4, con un número de abonados. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo que vamos a hacer es utilizar 10 datos hexadecimales que se encuentran dentro del dispositivo un ID único. Esta en 851, 422. Son dos tandas de 6 dígitos. Vamos a pasar con el cursor a la derecha y nos van a aparecer los otros 6. Cuando tengamos estos 12 dígitos, vamos a quitar el primero y el tercero. Con los 10 que nos quedan, esos 10 son los que tenemos que ingresar en 201. Viene a ser como el número de abonados, pero este número es único, ya que se saca como del dato único, del ID único del dispositivo. Así que viene a ser un número único de cuenta que va a corresponder a esta cuenta de Connectalarm. Bien, rápidamente vamos a hacer un repaso. Lo que vimos hasta aquí son los 5 puntos principales para poder enlazar el comunicador con el panel, activar el PC-Link, activar el autorouting, activar las comunicaciones, cambiar el código de cuenta y cambiar los códigos de particiones. Eso es los 5 puntos principales para poder enlazar el panel con el comunicador. Después hay que configurar el comunicador. Como vimos, por partes es cargar un número de cuenta que son 10 dígitos que se obtienen del ID único y luego lo que hay que hacer es cambiar una vez que nosotros tengamos este ID único, ponerlo en la parte que hay que... de reporte, por así decirlo, y después cargar la IP o el servidor, en este caso el DNS, que es connect.tycommonitor.com. Una vez que lo tengamos configurado, tenemos que cambiar el puerto de notificación en la integración y realizar la integración. Una vez que tengamos esto hecho, vamos a entender que todo lo que son configuraciones, la forma local, ya está hecho. Esta conexión al servidor en la nube se realiza por una sesión de integración ITV2. Son protocolos Fibro al mismo tiempo y garantizan un funcionamiento fluido y la reacción en tiempo récord de la aplicación. Es por esa razón que se diferencia mucho con su antecesora, la NeoGo, que solo utilizaba sesión ITV2. Esto es lo que nos permite, por medio del protocolo Fibro, obtener respuestas instantáneas al momento en que ocurre el evento. En caso de que reportemos a un sistema, ya sea 2, 3 o 5, podemos hacer que el sistema reporte en simultáneo tanto a la nube de Connecta LAN, es decir, al aplicativo, que envíe el mismo evento que a la central de monitoreo. Para eso, se puede realizar esta configuración habilitando la duplicación o el grupo, digamos, de receptora en la 851. 010, el B4. Una vez que evitemos ahí, debemos seleccionar cuáles son los caminos que se van a replicar. Por ejemplo, Ethernet 1 y Ethernet 2, porque en Ethernet 1 tendríamos configurada la aplicación y en Ethernet 2 tendríamos configurado lo que sería la estación de monitoreo. Pero en caso de que haya un reporte, el panel va a saber si esperar solo una ACK o dos. En caso de que habilitemos esta opción en 851.010, el B4, el panel va a esperar dos ACK por ese evento. Uno del servidor y uno de la estación de monitoreo. Para que así podamos tener el doble reporte tanto en la aplicación como en la estación de monitoreo. Esto nos va a servir más de una vez. Para activar la recepción de videoverificación en la aplicación, también podemos hacerlo. En caso de que nuestro panel Leo tenga algún peer cam, ya sea exterior o interior, y queramos recibir en el aplicativo y en la estación de monitoreo la videoverificación, también lo vamos a poder hacer. Hay que configurarlo. Hay que dar de alta la videoverificación, ya que esta viene de fábrica en valores, digamos, negativos. Está todo deshabilitado lo que tenga que ver con la videoverificación y el video on demand. Ahí habilitaremos el B2 que habilita la videoverificación y el B3 que habilita el video on demand. Es decir, que cuando hagamos alguna emergencia médica, desde el celular recibiremos los disparos de los peer en el aplicativo y si está duplicada la notificación, también en la central de monitoreo. Otra cosa que hay que tener en cuenta que es muy importante es que en caso de que no estemos utilizando alguno de los cuatro receptores del comunicador, cuando hablamos del comunicador, siempre dentro del 851. En 851 está todo lo que es del comunicador. vamos a tener cuatro lugares para completar IP porque recuerden, tenemos dos caminos Ethernet y dos caminos SIM o GPRS. En ambos hay dos direcciones para cada uno para completar IP. De fábrica viene 127.0.0.1. En caso de que no vayamos a utilizar ni la 103 ni la 113 o la 203 y la 213 debemos ingresar y modificar esos valores por cero 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 cero.0.0.0.0.0. Para anular así que el comunicador esté testeando si esa comunicación funciona bien porque el comunicador está constantemente manteniendo conexión tanto con el servidor como la estación de monitoreo en caso de que esté testeando. Por ende, si no logra en algún momento comunicar por alguno de los caminos por alguna razón e intenta hacerlo por cualquiera de estos otros caminos que no hayamos puesto en valores así 0.0.0, nos va a quedar un error de falla de comunicación. Y bueno, para evitar esta falla de comunicación hay que eliminar todos los datos que estén ingresados en donde se ingresan las IP o el servidor, el DNS, para ponerlos en cero, por así decirlo, para que no reporte en ningún lado. Esa es la forma de anular el camino. Bien, para esto vamos a también ver que podemos utilizar el mismo aplicativo ConnectaLam para recibir no solo eventos de robo, eventos de coacción o eventos de falla, eventos de tamper, sino que también podemos habilitar la recepción de eventos por notificación push, de activación y desactivación. Es decir, el aplicativo nos dará una notificación en tiempo real cuando el sistema de alarma se active o se desactive. Y nos va a decir quién, en qué momento realizó la desactivación o la activación. Esto se puede configurar en 311 para la partición 1, 312 para la partición 2, etc. En 311 ingresamos en la sección 001, habilitamos el bit 1. Eso va a ser que reporte las aperturas y cierres de la partición 1. Lo mismo si queremos en todas las otras particiones, lógicamente, y en la sección 300, si configuramos receptores manualmente, deberemos hacerlo en 002, 003 o 004. Porque recuerden, 311, 001 es el receptor 1, que en el panel, dentro de la 300, nosotros habíamos puesto como autorruti, es decir, 300, 001, 002. Entonces, acá lo que hacemos en ese lugar es habilitar el envío de eventos de apertura y cierre. Entonces, recordemos, si configuramos manualmente los receptores, tenemos que manualmente corregir el reporte de activación y desactivación en el panel. Cualquier duda con esto, después lo solventamos, no hay problema. Se puede activar el paso audible, como el 1832 también, de la misma manera, 015, el 2, habilitamos ese bit, y entonces, desde el aplicativo, uno puede hacer sonar la sirena con el pánico. Justamente eso es una herramienta muy útil en el caso de alguien que le guste utilizarlo de esa manera, por eso es que lo pusimos acá. El código de acceso e integración es algo que no se modifica nunca. ¿Pero por qué lo puse acá? ¿Por qué vale la pena mencionarlo? Porque si tenemos algún comunicador que, suponiendo, lo retiramos de algún cliente, o nos quedó en la oficina, y estaba integrado con algún aplicativo, entonces ya no podemos tener acceso a Conectalarm. También, este código de integración es el que a nosotros nos va a facilitar eliminar la cuenta creada en el Conectalarm, o en la nube de Conect.taicomonitor.com, eliminar cualquier cuenta previamente creada, para poder crearla nuevamente, utilizando el ID del producto este que ya había sido activado. ¿Cómo se hace esto? Bien, vamos a ver que en 423 tenemos un código de acceso que en valores de fábrica vienen números del 1 al 8. Si nosotros apagamos el equipo, modificamos ese número, por ejemplo, ponemos todos uno, apagamos el equipo y lo volvemos a encender, cuando lo volvamos a encender, ese inicio en frío, el servidor va a identificar que a este panel se le cambió este código, y por ende va a eliminar la cuenta que estaba creada en la nube. Esa es la única forma que fábrica nos da a nosotros de poder recuperar un comunicador que ya se había puesto en funcionamiento con Conectalarm. No nos quiero enredar más, cualquier duda con esto, me lo consultan después, no hay ningún problema. 851-423, código de acceso de la integración. Una vez que realicemos todas las configuraciones del comunicador y del panel, hay que hacer un reinicio completo del sistema, pero no un reset a valores de fábrica, es un reinicio de potencia, es decir, un inicio en frío de todo el equipo. Para eso hay que quitar la batería y reiniciar todo. Apagamos todo unos tres minutos, dejamos que todo quede ahí, y vuelta a encender. Cuando volvamos a encender, lo que va a pasar es que los caminos que configuramos, el 851, la integración que configuramos en la 400 de la 851, todo esto va a tratar de levantar y enlazar conexión con el servidor. Este servidor lo que va a hacer es decir, a vos no te conozco, pero ya lo va a ver online. Para eso sirve el arranque en frío, para poder poner en contacto el servidor con el panel. Una vez que nosotros apaguemos el equipo, después de configurado y lo iniciemos, el servidor mismo va a estar tratando de levantar la información que está en el panel, pero no lo va a poder hacer hasta que nosotros activemos el panel en el servidor. Sin embargo, es menester que el servidor vea online el panel para poder realizar todo este proceso. Por eso, si no logramos que esto ocurra con un reinicio en frío, podemos hacerlo más de una vez, cuanta sea necesario, hasta que el servidor nos dé la posibilidad de activarlo. Ya nos vamos a dar cuenta cuando el panel lo vea online, porque el aplicativo de instalador, que es el que activa el panel, nos va a dejar la opción de activarlo. Bien, rápidamente vamos a ver dos slides que se nos comparten en caso de que ustedes estén usando alguna sesión de integración con algún control de acceso. Suponiendo que ustedes estén usando la sesión 1 con algún control de acceso, tienen los valores de la sección 2 o la sección 3 o la sección 4 de integración. Como pueden ver, siempre están arriba de 400. La última sesión no más llega hasta los 500. Yo hice en los dos slides la integración utilizando la sesión 1. Es decir, Ethernet, sesión 1 de integración o celular, sesión 1 de integración. ¿Para qué? Para que podamos integrarlo de las dos maneras con la misma configuración, solo cambiando los puertos. ¿Para qué? Si la receptora IP, al igual que los caminos de integración, nosotros tenemos cuatro caminos de receptores. Si la receptora IP1 está siendo utilizada para otros propósitos, podemos usar la receptora 2, 3 o 4. Es decir, lo que pusimos, la dirección IP en la 101, podemos hacerlo en la 111, que es el Recibe 2 Ethernet, y lo que lo hicimos en el celular 1, si tenemos por la 201 reportado a una sancion de monitoreo, en 211 también podemos hacer esta integración. Es para que, como cada uno de estos caminos, se parece al otro, pero tenemos las direcciones explícitas acá en la presentación. Es importante ver esta parte porque es donde ingresamos el panel al servidor. Es decir, una vez que nosotros completamos la configuración, hacemos que el servidor se ponga en contacto con el panel, el panel logra contacto con el servidor, pero ahora hay que descargar un aplicativo que es de activador. Antes de que el usuario final pueda utilizar la aplicación para usuario final, esta activación es necesaria en la nube. Para eso vamos a descargar y conectar a Alarm Activator en la aplicación de Google Play Store o Apple Store. Instalaremos esta aplicación, iniciaremos la aplicación aceptando los términos y condiciones. En la pantalla de bienvenida vamos a ingresar la dirección a la cual realizamos la integración, realizamos el reporte de Conecta Alarm. Siempre es el mismo servidor. Conect.taicomonitor.com Ingresaremos eso y acto seguido nos va a pedir que nos registremos. La opción de registrarse se encuentra visible en la esquina inferior derecha. Dice registrar nuevo abonado. Ahí es donde completamos nuestros datos. Nos registramos, completamos los campos y iniciamos sesión. Una vez que iniciamos sesión, vamos a ver en la pantalla de nuestro celular un círculo más dentro de un botón rojo. Ahí podremos añadir paneles y ese dispositivo que vamos a añadir ahora, vamos a ingresar el ID del panel completo. Hablamos que antes encontrábamos este ID único del dispositivo en 851-422, compuesto de seis dígitos, pasamos a la derecha con el cursor y seis dígitos más. En total, 12 dígitos. Estos 12 dígitos vamos a ingresar los completos en el campo que pusimos para añadir el panel nuevo. Una vez que seleccionamos este panel, nos va a pedir un código de autenticación. Este código es el código de instalador. Una vez que nosotros ingresemos correctamente el código de instalador, el servidor va a chequear contra el panel si el panel tiene correctamente ese código y una vez, luego de unos minutos, vamos a ver en pantalla que carga, el panel nos va a decir listo, el panel se encuentra activado. Una vez que terminamos con este proceso, ya está casi listo para el usuario final. Lo único que faltaría ahora sería dar de alta en el usuario. Esto lo menciono porque es importante, ya que el activo de la aplicación de usuario se realiza a través de la aplicación con esta alarm activation, puede ser realizada solo si existe una reflexión activa entre el servidor en la nube, el Power Manage, y el panel a integrar. Esto lo mencionamos antes. Si nosotros lo tenemos por internet, el panel ya va a estar online al momento que hicimos el inicio en frío. Cuando nosotros reseteamos el equipo, esperamos un momento, el equipo ya está viendo al servidor. Si estamos por internet. Ahora, si estamos haciendo la integración por Vila 3G2080, o un TL2803G, y queramos hacerlo por GPRS, esta activación deberá hacerse en el momento, el lapso que permanece online. Estos son cinco minutos. Desde después que ingresamos y salimos de programación, o desde después que enviamos un mensaje para que el panel se ponga online. Para hacerlo, podemos ingresar un mensaje. Ese mensaje se lo escribo acá en la presentación para que a ustedes ya les quede. Ese número que está atrás es el número al que, justamente desde el servidor para que reciba el SMS que será enviado a nuestro chip. En las X que vemos, vamos a reemplazarlas por el ID de panel, los 12 dígitos que están en 422. Cuando enviamos el SMS, la conexión entre el panel y el servidor se va a restaurar, logrando así que solo ahí podamos activar la aplicación con la aplicación de activador. Si no realizamos esto, el panel no nos va a ver online. Pero tranquilos, porque si hacemos otro ranking en frío, cuando el sistema inicia, está cinco minutos conectado al servidor antes de desconectar. Y en ese momento, nosotros podemos hacer la activación del panel. Tenemos cinco minutos de reloj para poder hacer la activación desde la aplicación de activador. Bien. La primera vez que descarguemos el ColectaLand de usuario, lo vamos a hacer también desde Play Store o el App Store de Apple. Iniciaremos la aplicación por primera vez, al igual que hicimos en el otro aplicativo, aceptaremos los términos y condiciones. Y en la pantalla de bienvenida, debemos colocar una vez más la dirección del servidor. Conect.taecomonitor.com Lo mismo, vamos a agregar con este botón rojo, o en el caso de iOS, va a decir agregar nuevo, add new. Y una vez que presionemos en este botón, también deberemos ingresar este ID panel completo, que son los 12 dígitos que siempre mencionamos. Una vez que carguemos este número, nos va a aparecer ahí en el listado de lo que serían los paneles que nosotros tengamos, seleccionaremos el panel, y la primera vez que lo iniciemos, va a ser con el código maestro. Es importante remarcar que no se debe modificar la etiqueta maestro, usuario maestro, el user 1, en el caso del connect alarm. ¿Por qué? Porque el user 1, en el panel, a los que le cambiamos el código, no la etiqueta, la etiqueta la utiliza el servidor para poder loguearse por primera vez. Una vez que ya esté dado de alta el connect alarm, uno puede modificar las etiquetas que quiera, los códigos que quiera. Pero si no está dado de alta todavía, necesitamos que la etiqueta del usuario 1, user 1, quede de fábrica, para que el servidor registre el panel y pueda rápidamente hacer un polling de todos los datos que tiene el panel hacia el servidor. Una vez que ya hicimos esto, ingresamos el código, vamos a tener el panel listo en nuestras manos y vamos a ver el aplicativo funcionando. Vamos a ver que en la parte superior tenemos una barra de control, en la subsiguiente vamos a ver todo lo que son registros de eventos, en la última parte vamos a ver si tenemos algún disparo hecho o alguna falla en la alarma, y abajo de todo las opciones generales para modificar tanto cómo se ve el aplicativo, como para poder modificar cualquier cosa que queramos hacer, anular zonas, ejecutar PGMs, todo lo que está en alcance de ConectAlarm, ya que es casi como tener un teclado en la mano. Es como tener el panel de alarmas en tu mano. Se puede realizar el ajuste de hora y fecha desde el aplicativo, se puede inclusive, una vez que está dado de alta en ConectAlarm, el panel se puede, desde la aplicación Alarm Install, modificar valores de forma remota. Siempre y cuando desde ConectAlarm se lo permitamos al técnico que realice esta mantención. Bien, espero que no se nos haya este muy largo, les agradezco a todos la atención, y ahora sí, cualquier duda o pregunta que tengan, que deja lo que sea. Bien, Juan me pregunta si el reinicio en frío es obligatorio. Siempre es obligatorio el reinicio en frío, Juan. Es lo que nos permite que el panel vea online al servidor, al revés, que el servidor vea online al panel. Para activar tuve problemas desde iOS. Lo tuve que hacer desde Android. La verdad es que yo uso Android, no sabría decirte, generalmente todos utilizan lo que es Android para la activación. Te comento si conozco algún otro caso que haya habido problema para activar con iOS, pero no creo. De hecho, te diría que te registres nuevamente en el aplicativo. Omar, me repetís si hay que abrir puertos. Sí, Omar, en la presentación que acabamos de ver, vimos que los puertos que hay que abrir son los de integración, tanto como los de notificación de integración, como todos los que se encuentran en la hoja de integración en el DLS, lo podés ver clarito. Si querés después me armás un mail o me escribís por WhatsApp al WhatsApp de soporte nuestro y por ahí solventamos cualquier duda con respecto a qué puerta específico necesitas abrir. Leandro, sí, este tutorial lo va a pasar ya y les recuerdo que después de esta presentación ya les va a enviar todo lo que es una encuesta para saber para poder mejorar un poco nosotros de EMA como nuestra atención, como nuestros webinars, la información, la capacitación que damos, el soporte que damos en general, una encuesta en general con respecto a esta presentación y a las que van a venir. Así que, por favor, les pido que las completen si les llega por WhatsApp o mail para que nosotros podamos tener una idea más clara de qué esperan o de qué podemos brindarle. Muchísimas gracias, Leandro. ¿Qué es reporte 2, 3 y 5? System, Alberto, Alberto, System 2, System 3, System 5, no puse 4. Son equipos para reportar surga de DSC. Bien, Juan, esa es una buena pregunta. Las vías de comunicación con el backup de Red y 3G para cargar dos IP por vínculo. ¿Cómo es la metodología de comunicación? Bien, esto lo puedes hacer desde el panel o lo puedes hacer desde el comunicador. Que se vaya haciendo backup y los caminos del comunicador junto, o sea, si falla el Ethernet, reporta por el segundo Ethernet. Se cayó Internet, no puede salir por el segundo Ethernet, empieza a reportar cualquier PRS. Todo eso se puede hacer vía DLS, esas configuraciones que si quieren, el próximo lo hacemos de DLS y mostramos rápidamente una configuración de comunicador y seguimos con otras configuraciones. Eso, si lo completan en las encuestas, nosotros lo vamos a poder ver. Por favor, les pido que la completen. ¿Cómo armar para monitorear por línea? Para monitorear por línea se puede hacer igual, tiene salida de tip ring y en la 301 podemos configurar números telefónicos como siempre, Omar. cualquier duda que tengas, avísame y lo vemos juntos, no hay problema. Nos metemos por DLS remoto y hacemos alguna configuración como para que te quede. Les recuerdo que esta guía paso a paso yo se la voy a pasar a Yannu para que ella se la pueda pasar a ustedes por correo. ¿Por qué usa puertos distintos en Internet y GPRS? Porque así están configuradas las placas receptoras en el servidor en la nube. O sea, las placas que reciben estos eventos de GPRS se discrimina de los de Ethernet así, por el puerto, para no mezclar. Por favor, Fer, un abrazo grande. Gracias a vos por estar. Iván, sí, tenemos configuración, decime de qué y te puedo pasar alguna plantilla. Alberto, muchísimas gracias a usted por estar presente, que tenga buen día. Gustavo, cualquier duda que tengas, no dudes en consultarnos, te aseguro que una vez que empieces a trabajar con el equipo NEO y veas la velocidad de comunicación y lo fácil que es la configuración, no vas a volver atrás. Roberto, muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias, un abrazo grande, Aldo, para vos también. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amables por haber estado presente. Los paneles que conecto a la integración me consumen muchos datos y eso depende de la cantidad de eventos que esté generando ese panel. Un abrazo grande, Héctor, Mati. Gracias, Lore. Acuérdense de responder la encuesta, por favor. Nico, vos me preguntaste sobre NeoGo. Te pido que me escribas al WhatsApp, puede ser, porque me salen muchos mensajes y se me va hacia arriba. Mandame un WhatsApp, Nicolás Forlano, al WhatsApp de técnica de soporte con la duda esta y la solventamos por ese lado. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Sergio, escribime al WhatsApp de técnica, así no se pierde tu consulta, que era sobre 585. A ver, Nico, esperá que suba, a ver si me acuerdo de qué era. No, no lo encuentro, ché. Lo vi, lo vi, y subió ahora, subió mucho mensaje y no lo veo. ¿Cómo es el número de WhatsApp de técnica? 0, 3, 4, 1, 6, 6, 3, 4, 5, 9, 3. Ese es el número de... Ay, esperen que lo puse para privado. 0, 3, 40, 61, 63, 34, 59, 3. Es nuestro WhatsApp. Ahí lo paso para todos. Un segundo y lo puse en un privado sin querer. A ver. Ese es nuestro WhatsApp de técnica. Claudio, gracias a usted por participar. Muchísimas gracias. Bueno, damos por finalizada la reunión. Muchísimas gracias a todos los participantes. Cualquier duda que tengan, este webinar y la presentación se los vamos a enviar por correo a los que se hayan anotado con Yanni y recuerden contestar la encuesta que Jani les va a mandar para que nosotros podamos darles a ustedes un mejor servicio o capacitaciones a lo mejor más concisas en cuanto a lo que ustedes necesitan. Un abrazo grande a todos y que tengan un muy buen día.